Gracias, un gusto saludarle. Me acompaña Jacqueline Foglia, es la directora del Consejo Nacional de Inversiones. ¿Cuál es la reacción ante lo que está ocurriendo con estos informes internacionales? Honduras baja dos escalones en el ranking de negocio y esto afecta la competitividad de nuestro país. Un gusto saludarle. Sí, bueno, estamos analizando de parte del Consejo Nacional de Inversiones y también de la mesa de competitividad en la cual integramos varias organizaciones de gobierno. Bueno, estamos analizando los datos que nos indicaron. Hemos encontrado ya desde ayer que salió, ya analizamos, pero ya mirábamos la tendencia que hay un problema en la evaluación, en la metodología de evaluación. Hace un mes, un grupo de la mesa de competitividad se abocó al Banco Mundial, tanto aquí localmente como en Washington, para reunirse con el equipo evaluador y entender mejor la metodología. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que sí nos dan unas recomendaciones de que qué es lo que debemos hacer y deviene, ¿verdad?, en ciertas áreas de trabajo en la cual queremos enfatizar, trabajar con los trámites a nivel del gobierno local, ¿verdad?, del Alcaldía de Tegucigalpa, del gobierno central, en algunos permisos del gobierno central. Estamos en la posición número 133 de 190. Me habla de que el método puede ser un método que no está siendo bien utilizado y por eso estamos saliendo tan bajos. Sí, encontramos en un par de mediciones que estaban midiéndonos. Hicemos un comparativo con otros países que estaban midiendo como que no tuviéramos, digamos, acceso a medios electrónicos de hacer las transacciones. Una vez que uno, en este tipo de índices, si uno tiene la habilidad de hacer electrónicamente, digamos, pagos al azar o pagos del seguro social, eso ya lo evalúan mucho mejor. Y la segunda cosa es que el país, y en esto sí es una responsabilidad de nuestro gobierno, es informar al Banco Mundial qué reformas se están tomando para tomar a bien todos los indicadores que nos dieron el año pasado. Digamos, si nosotros hicimos una nueva legislación que hace más fácil un trámite, si hacemos más rápido la importación y exportación, si eso de nosotros estamos en la obligación, pues prácticamente de reportar eso al Banco Mundial para que salga como una reforma, y eso también nos mejora el ranking. ¿Califican entonces esta calificación? No, no del todo, no del todo. Hay una cierta parte, pero ya se lo informamos al Banco Mundial y le hicimos saber cómo es que vamos a hacer la metodología, y de ahora en adelante, para que entiendan mejor cómo funciona nuestro sistema, avalándolo completamente con los reglamentos y procedimientos, y también informando más al público en general, que la encuesta es una encuesta que se hace a ciertos contribuyentes del sector privado primordialmente, el sector también de los abogados que trabajan con inversionistas, informarles de todos los adelantos, reformas, especialmente en el área de trámite de gobierno. Gracias. La licenciada Jacqueline Foglia es la directora del Consejo Nacional de Inversiones en este informe mundial que ha salido, y a Honduras se lo colocan en la posición número 33 de 190 países, con una calificación de 56.30% en promedio. Hemos perdido 12 posiciones en comparación al año anterior, a pesar que la calificación solo se ha movido 12 puntos porcentuales, lo que significa un 58.22 con respecto al 2019. Junto a Luis F.A. yo voy con ustedes.